¿Dónde está la otra mitad del Medio Oriente? ¡Hola, crew! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Estamos aquí de vuelta a un nuevo video. Y bueno, chicos, el día de hoy les traigo un preguntas y respuestas por el especial... ¡500 suscriptores! ¡Woo! 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 ¡Ay, soy idiota! Bien, ustedes me han dejado 50 preguntas, entonces he seleccionado las que me parecieron interesantes o las que se repitieron más. Así que comencemos con las preguntas. ¿Desde hace cuánto hiciste tu canal y por qué te gusta hacer videos en YouTube? Realmente creo que lo empecé desde el 2013, 2014, pero con esto de ser vlogger y así lo empecé hace poco de un año, dos años ya, no sé. Y me gusta hacer videos porque soy bueno editándolos y porque sé que te saco risas, así que pues aquí me tienes. ¿Qué te da pena hacer en público? Realmente no me da pena hacer cosas en público porque yo soy así, o sea, no tengo pena de nada, así que supongo que nada. ¿Con qué famosa cogerías? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Realmente elegiría, en mi caso, a Emma Watson. ¿Cuál es la peor vergüenza que has pasado? Realmente haberme cagado en los pantalones. ¿Cuál es tu jugador de fútbol favorito? Mi jugador favorito de fútbol es Gareth Bale, sí, Gareth Bale. Me identifico con él porque él es rápido, entonces también yo, así que me gusta, me gusta. ¿Serás youtuber para siempre o vas a estudiar alguna carrera? Esta también es muy buena pregunta porque en un futuro no creo ser youtuber así como a los 30 años, quién sabe, no sé. Pero sí pienso estudiar alguna carrera, me gustaría ser arquitecto o ser bueno en eso de ingeniería en sistema porque preferiría ser diseñador gráfico o cosas que tengan que ver con la computadora porque para esto soy bueno. Entonces, sí, tener una carrera. ¿Por qué no te suscribes a mi canal? Porque tu madre me lo prohibió. ¿A quién prefieres como primo? Daniel Alejandro, Sergio García, Axel Ávalos, Andrik Ávalos. Pues, Ángel. La mitad de 2 más 2. 2 más 2 son 4, entonces es... ¿2? ¿Puedo hacer la última pregunta? No. Yo quiero salir en uno de tus videos, Cesarín. No. ¿Apocalipsis zombie o invasión alien? Prefiero el del cumbión. ¿Videojuego favorito? Actualmente mi videojuego favorito es Clash Royale. ¿Quieres a tus suscriptores? A todos menos a ti. ¿Eres un crack primito? Obvio. Bien, por último esta pregunta fue la que más se repetía, así que voy a colocar al primero que la pregunto. Entonces, ¿qué es lo que te motiva a ser youtuber? Creo que tu madre. No, no es cierto, no es cierto. Realmente muchos me hicieron esta pregunta, así que la voy a generalizar. ¿De quién me inspiró a ser youtuber? ¿O qué me motiva a ser youtuber? Pues, realmente nadie me motivó. O cosas así, porque... Yo solito empecé. Y realmente, ahora sí, lo que me motiva a ser youtuber es ver que soy bueno para esto. Y que a ustedes les saqué risas, porque me lo dice en los comentarios, que estuvo muy épico, que les divirtió, que les saqué una sorpresa. Entonces, eso es lo que me motiva, porque sé que lo que yo hago les gusta a ustedes. Entonces, supongo que es por eso. Y esto fueron todas las preguntas, chicos. Ya saben que se pueden suscribir, comentar, dejar su like y compartir el video. Y bueno, un saludo para las personas que hicieron sus preguntas. Sé que no los puse a todos, pero... Pues, pueden participar en la otra. Así que, nos vemos en el siguiente video, chicos. Adiós, adiós, adiós. Goodbye. ¡Suscríbete!